Torrejón el Rubio, muy cerquita de Monfrago, en plena dehesa. Y precisamente a la dehesa nos vamos en directo para conocer a un ganadero, ahí lo están viendo ya, de reses bravas. Sara Barroso, buenas tardes. No veían que la imagen no es bonita. A plena dehesa nos vamos. Muy buenas tardes, Lola. Muy buenas tardes, Extremadura. Estoy respirando profundo porque esta tarde nos enfrentamos a la ganadería brava, al Toro Bravo y de Lidia. Me voy a acercar un poquito, Luis, pero manteniendo las distancias de seguridad, que nos falten. Que nos falten este año que nos ha tocado padecer el COVID este, sí. Vamos a hablar del papel importantísimo que tiene la ganadería brava, el buey, los bueyes, son los cabestros que también lo conocemos así. Claro, son indispensables en una ganadería brava, es decir, todos los animales que movemos en la finca pues lo hacemos con los bueyes. Los bueyes son unos animales que nos tenemos enseñados a tomar todas las puertas de aquí de los cercados y entonces son muy manejables a la hora de trasladar los toros a los corrales y chiqueros pues para transportarlos, para curarlos, para hacer sanamiento, lo que tengamos que hacer. Vamos a enseñar en casa, voy a coger por aquí que lo tenemos, lo que es el campanillo, el elemento que utilizamos para llamar la atención también de lo que es el toro. Exactamente. Bueno, yo particularmente he estado utilizando, bueno, estos son cencerros que en su día se fabricaban todos allí en Montehermoso y bueno, les ponemos nosotros un badajo, les hacemos unos collares con unas correas especiales que les dura muchísimo tiempo, cerca de tres años, y pues se los ponemos normalmente a las hembras que sabemos que manejan bien las puertas porque son ellas las que van a trasladar los toros hacia los corrales y chiqueros. Acabas de decir, uy, se ponen un poco nerviosas. Ay, ay, ay. Ay, que estamos en su terreno. Se siente un poquito acorralada. Claro, esta es una novilla que es la primera vez que la metemos aquí pues para colocarle un cencerro y el animal se siente pues nervioso, ¿no? Se siente nervioso. Se siente un poquito nerviosa pero bueno, que ella no está sufriendo ni mucho menos. No, no, ahora mismo de hecho la vamos a pinchar, la vamos a poner una vacuna de clostridiosis. Venga, pues manos a la obra porque aquí hay trabajo, el trabajo de campo no se para. Yo el rato que hemos estado esperando para directo, ¿verdad, Luis? Digo, madre mía, este es el mejor gimnasio que pueda haber, el campo. Cuatro centímetros con palas clostridiosis. Sara, tú con los animales siempre cerquita. Y hasta pinchamos, exactamente. Hablamos de... Bien cerquita, pero ya ves, manteniendo las distancias, Lola. O sea, de todo se aprende y eso, hay que guardar ese respeto, ese respeto y esa distancia. Exacto. Luis, hablamos de sexo, que son hembras las que tú utilizas y hablamos de edad. Más o menos el... ¿Cuánto tiempo? El animal cuando es adulto alrededor de los cuatro años ya sabe tomar bien las puertas y entonces ya, pues, dejamos normalmente la vaca que tenga un pelín de que sea un poquitín más nerviosa, más violenta a la hora de tomar puertas porque siempre va a ser más rápida y va a conducir mejor los toros. En cambio, si el buey es más tranquilo, se va a parar más y los toros se van a parar con ella. Luis, por último, también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limar esos pitones. Vamos a cortar el pitón porque hay alguna de las cabezas que... Lo están viendo en la tele, nos están dando el teléfono, claro. Oye, bien flamenco, eso no pasa nada. A ver, ¿quién te está llamando? Manolo, Manolo, que estamos viendo en la tele. Son las cinco y veintiséis de la tarde y está aquí Luis saliendo. Claro, luego te llama, Manolo. Mira, normalmente le cortamos así la punta del pitón, lo que es el asta, que es tejido conectivo, como si nosotros nos cortáramos las uñas. Eso te iba a decir, eso no me sienta nada de dolor. Eso lo están viendo ustedes en directo. Habéis visto, hemos cortado la punta del pitón, no sabrá en absoluto porque lo que hacemos es cortarla como si fuéramos las uñas nuestras, tejido conectivo. ¿Por qué se lo cortamos? Porque el animal a ser un poquitín muy astifino puede hacer daño a otra de las cabezas. Ellos tienen un ramalazo de bravo, quiere decir que tienen sangre todavía brava. Y pierden esa bravura. Exactamente, y suelen estar luchando con las otras para medirse y para ser las primeras del grupo suyo, lógicamente. Luis, tiempos complicados para todos. Para el tema del ganado bravo también. Nos ha tocado reinventarnos porque las pérdidas, claro, son más que obvias. Claro, este año con el tema del COVID ha habido organización de espectáculos taurinos. Muchos ganaderos han quitado hembras de cría, las han llevado al matadero. Muchos ganaderos al principio de la pandemia, en el mes de marzo, llevaron los animales, tanto toros como novillos, al matadero. Y bueno, nosotros aguantando a ver qué pasa este año, la incertidumbre de este año, pero con el ojo a visor a ver qué va a pasar. Es decir, si nos sucede otro verano como este que no podamos lidiar, nos vamos a plantear mucho. Es difícil que vayamos a peor. Ojalá esas expectativas sean todas más positivas y vayamos a mejor. Lola, vamos a darle ya suelta a estos cabezos, a estos bueyes y a estos reyes del campo, que tenemos que presentar el pueblo, que hay que contar muchísimas cosas de Torrejo.